Después de camperizar un coche camper usando exclusivamente materiales encontrados en la basura, dos furgonetas camper en la que la mayor parte era o de igual a pop, de segunda mano, de los puntos limpios o directamente de la calle, aunque ahora estemos en la camperización interminable de nuestro camioncito, no significa que no sigamos teniendo racanío fluyendo por nuestras venas. Al ser un camión y tener una limitación enorme por el tema de peso, no hemos podido usar materiales tanto de la calle, porque suele empezar mucho, pero para la cocina nos las hemos ingeniado usando materiales alternativos, bien encontrados en la calle, pero ultraligeros. Así que en el vídeo de hoy, mientras os muestro una semana nuestra vida creando la cocina más barata, más ligera, más rágana posible para nuestro camión, vamos a hablar sobre todos los hacks, trucos y consejos para no solo abaratar, si vosotros también estáis haciendo vuestra cocina, sino que bueno, también es divertido darle una segunda vida a las cosas. Y si encima nos ahorramos un par de pelillas, es todavía más satisfactorio. Así que, dentro vídeo. Bueno, el primer hack o bueno, consejo, que todo esto al fin y al cabo son consejos, es elegir el formato correcto para la construcción de tu cocina. Es decir, por lo general, las cocinas camper se construyen de dos formas. Espera, que voy a coger los materiales que me los he traído. A ver, aquí lo tengo. La peña o construye la cocina usando tablero de madera, normalmente contrachapado o HPL, y hace la estructura entera usando el tablero. O si no, la segunda opción es usar listones de madera y luego esa estructura esquelética hecha de listones de madera, revestirlo con un material un poco más ligero y más débil que el otro contrachapado. ¿Cuál es la opción correcta? Pues para poder abaratar, sin duda alguna, la opción más económica es hacer la estructura con listones y luego revestir. Y os explico por qué. Si usas tablero, obviamente no puedes usar un tablero de 9 milímetros. Tiene que soportar el peso de tu encimera, de todas las cosas de la cocina. Así que no te va a quedar otra que hacer la cocina o de 1,2 o de 1,5. He visto a gente que lo hace hasta con 1,8, que es bastante gruesetito. ¿Qué pasa? Dime tú si alguna vez en tu vida has encontrado en medio de la calle, en una basura, en un punto limpio, un tablero de 1,5 de contrachapado fenólico. Ahí suelto para que lo puedas tú coger. Un tablero de esto ronda los 80 a 150 pavos el tablero, dependiendo de las calidades, que sea HPL, bla, bla, bla. Y te sale infinitamente más caro que el comprar un pack de listones, que un pack de estos son unos 18 euros. Con un pack nos ha dado hasta de sobra. Y lo bueno de esto, porque es un hack o consejo, es que, aparte de que obviamente es mucho más ligero, y ya sabéis que me repito, pero para el tema de los camiones, es que no puedo usar un tablero para construir la cocina. No me queda otra que usar lo otro, porque es que es mucho más ligero. Lo bueno de hacer tu estructura esquelética con listones, es que luego puedes revestirlo con un material muchísimo más ligero. Puedes revestirlo técnicamente con MDF, con contrachapado, con lo que te dé la gana. Nosotros lo estamos revistiendo con contrachapado de 5 milímetros, y como podéis ver por las diferencias de colores, todo este material lo hemos encontrado en la calle. Ya que el MDF, que esto en verdad es la parte trasera de los muebles, es muy típico, fijo que todos lo habéis visto, gente tirar los típicos muebles viejos de abuela, y la parte trasera de esos muebles suele ser este tipo de contrachapado de 5. No solamente te va a salir más barato aun comprando lo nuevo, o sea, aunque compres el listón y contrachapado de 5, eso sale más barato que el comprar tableros de 1,5, etc., para la cocina. Pero aparte de eso, hay más probabilidad de encontrar este tipo de material en la calle que el otro. Y hablando de materiales encontrados en la calle, eso me lleva a mi siguiente consejo. La mejor forma de abaratar tanto tu comercialización como en este caso la cocina, es encontrando tus materiales tanto en las basuras, puntos limpios y wallapop. No es tan molo. ¿Eh? ¿Tú tienes el no? Mira, aquí viene esa lechuguita. O sea, materiales de segunda mano. Que para hacer esto necesitáis tener un montón de paciencia, porque si os fijáis, en plan, aquí tenemos nuestra mesa, que son palets con un trozo de madera encima. Esta mesa de aquí, lo mismo, esa silla, mira qué bonita, de la basura. Y obviamente todos estos materiales no nos los hemos sacado del culo, ¿sabes? De repente hemos encontrado justamente todo el material que necesitábamos de 5 milímetros para hacer la cocina. No, eso es que nuestros diógenes y racanerío de los últimos 3 años nos ha hecho ir recolectando cada vez que estás en el coche, que estás andando y dando un paseíto con tu pareja por la zona, dándole un paseo al perro, cada vez que vemos una basura nos paramos y miramos. Aunque no creas que tenga utilidad en ese momento, te sorprendería la utilidad que le podrías dar en un futuro. Que os voy a enseñar ahora mismo nuestro trasterito y la cantidad de mierda que tenemos recopilada de los últimos años. Toda esta madera, todos estos muebles son de la calle. Y por eso os recomiendo que empecéis la búsqueda lo antes posible. No hace falta tener una camper. Si sabes que te la vas a comprar, ponte a mirar. Al igual de sacar tu gen creativo. Que para daros un ejemplo, hemos encontrado este mueble de aquí, que lo encontramos en la basura, pero nos pareció súper chulo, que tiene unas puertas redondas. Y estamos pensando que eso sería útil para nuestra siguiente furgo dentro de dos años, ¿sabes? Pero bueno, aquí estamos. Y el que te mire raro por estar rebuscando las basuras, ¡qué les den! Que no es más rico el que más tiene, sino el que menos gasta. La forma número tres en la que hemos abaratado esta cocina es que hace siete meses, cuando quitamos los tableros de madera que revestían el camión cuando lo compramos. Aunque tenían un poco de daño por agua y llevamos toda la camperización usándolos como protección para el suelo, nosotros sabíamos que en algún momento llegaría el día en el que nos serían útiles. Y aprovechando que este tablero de madera reciclado es 30 centímetros justos, vamos a usarlo como la base para el mueble alto de la cocina. Bueno, acabo de terminar tanto el mueble bajero de la cocina y ahora el mueble alto, pero no los voy a taladrar in situ hasta que se pinten, ya que, consejito, os va a resultar mil veces más fácil pintar los muebles afuera, ya que vas a tener más facilidad para pintar todos los recovecos antes de anclarlos dentro. Y segundo, si tienes un compresor de aire, que en verdad tampoco son tan caros, fue una de las primeras cosas que compramos, creo que eran ciento y pico pavos, que lo vas a necesitar sí o sí si quieres pintar el exterior de tu vehículo, para clavar, etc. Es una buena inversión. Consejito, si tienes compresor, va a ser mucho más homogéneo y rápido pintar con pistola. Y obviamente eso, pues no puedes hacerlo si tienes todo el resto dentro, porque vas a prenderlo todo y vas a tardar ocho horas solo en poner cinta carrocero. Día nuevo. Hoy toca pintar. Dependiendo del material que vayáis a usar para vuestra cocina, vais a tener una pintura distinta u otra. Pero yo creo que en el 90% de los casos, todos estamos haciendo una cocina de madera. Y para las cocinas de madera es un material poroso, que lo mejor en verdad es usar algún tipo de esmalte, ya que tiene más resistencia, especializado para madera. Un esmalte al agua o un esmalte sintético. Mejor al agua, ya que en verdad son súper parecidos, pero es más fácil de limpiar. Como la cocina es una superficie que alimenticia, o lo que sea, pues yo prefiero hacer una pintura al agua que con pintura sintética. Y vamos a de nuevo usar las pinturas de la compañía de Eurotex. Llevamos usando la marca de Eurotex en verdad desde la furgoneta pasada. Lo podéis comprar en el Bricomar, si no me equivoco, que lo venden ahí. Pero nosotros compramos los productos directamente del distribuidor de la fábrica, ya que te sale más barato y lo venden en cantidades un poco más industriales. Así que te sale más barato también. Primero vamos a ponerle una capa de sellador, que es como una imprimación, para ayudar a adherir la pintura multisuperficie. Y luego le pondremos un par de capas de esto. Hemos elegido satinado. Puedes pintarlo en verdad con rodillo, con pistola, pero nosotros como tenemos un compresor, el cual compramos el año pasado, invertimos en ello, bueno, pues en 150 pavos, una cosa así, o sea, tampoco es una inversión enorme. Lo vamos a hacer a pistola, para que quede más uniforme y como podemos sacar la cocina afuera, es más fácil de pintar en el exterior. Otra forma en la que abaratar, bueno, tampoco es que sea una forma de abaratar, es más un consejo o una opinión, que creo que si estáis en el mismo camino que nosotros, que queréis hacer una cocina o una camperización en general súper económica, con material reciclado, es importantísimo que toméis esto en cuenta, ¿vale? Me da igual lo que diga Instagram, me da igual lo que diga en redes sociales, la peña, lo que sea. En este mundo, nada te sale gratis. Aunque lo que veis aquí, o sea, la estructura en sí de la cocina, os ha costado hasta ahora unos 15 euros, que lo único que nos hemos gastado es el dinero en los listones de madera, porque el resto era de la calle. Sí, sí, muy bien que en material no se haya salido casi gratis, pero hay que sacrificar en otros lados. Y si vas a hacer algo así, donde vas a sacrificar es en las terminaciones de los muebles. No se puede comparar el hacer una cocina de HPL o hacer una cocina de madera contrachapada fenólica con unas terminaciones fantásticas que tú cuando lo pintas parece una cocina de casa, yo que sé, con melamina y todo lacadito. Eso no lo puedes conseguir. Si el material es de la calle y que el material tenga, como en nuestro caso, alguna mancha de agua, si os fijáis en la madera que estamos usando para el mueble alto, está lleno de muescas porque el camión es del 98. O sea, esas trozos de madera llevan ahí 20 y pico años. ¿Qué llego con esto? Que no se le puede pedir peras al olmo. Así que vamos a tener una cocina muy baratica, muy ligera, pero va a quedar muy DIY. Va a quedar, pues eso, con... Llámalo vintage, llámalo rústico, si quieres, ¿sabes? Pero es algo que tienes que aceptar. ¿Qué quieres? Unas terminaciones fantásticas. A pechuga. Y saca la cartera. Porque para algo cuesta el dinero las cosas. Y si no, pues haces como nosotros, que vas a hacer aquí un mejunje de materiales, cada uno de una porosidad, de un color, de un todo. Y de ahí la importancia, como os he hecho nosotros, le hemos dado dos capas de imprimación y creo que le voy a dar dos a tres capas de pintura de terminación. Para crear una homogeneidad. Bueno, tú ya me entiendes. Que sea homogéneo. Y así quede mejor. Pero como una cocina camper, de fábrica, cortada con láser, con material aquí, madera fantástica, HPL, paulina, no sé qué, de 150 euros el tablero, no me va a quedar en la vida. Lo pinte lo que lo pinte y le haga lo que lo haga. Hay que gastarse pelas. Y si no las tienes, pues acéptalo. Que somos unos privilegiados aquí todos. El poder tener una camper, al final que vosotras cosas son unos caprichos y que es importante relativizar. Perdona que me he ido aquí en un poco en un sermón, pero me pone muy de los nervios cuando la gente espera calidad de un entrecoto, un solo millo argentino cuando comen en el McDonald's. El precio de las cosas, lo que te gastas, por lo general se va a reflejar en la calidad de lo que recibes. Bueno, seguimos. Antes de ponerme a pintar las puertas que acabamos de hacer, voy a rellenar los huecos de las puertas, los agujeros, que hemos hecho para taladrar los marcos, usando una mezcla de pegamento de madera y serrín que hemos ido recolectando cuando hemos ido cortando la madera. Esto es una forma casera y mucho más barata de usar masilla de madera, lo que la gente compra en botes para rellenar. Háztelo tú mismo y ya está. Hicimos esto también para la encimera de la cocina de casa. Había un par de sitios donde había un agujero y si usas el mismo serrín de ese trozo de madera, el color es el mismo. Si lo lijas bien y el agujero es pequeño, no se nota nada de diferencia. En este caso vamos a pintar todo, pero bueno, por rellenar el hueco. Quería hacer aquí un mini comentario para poneros en perspectiva las cosas. Llevamos tres días haciendo puertas. El año pasado, cuando hicimos la última furgoneta camper, julia que nunca más íbamos a hacer puertas y que las iba a comprar todas. La cantidad de tiempo que se tarda en hacerlas con el marquito, con la parte de atrás, pim, pam, pum. Personalmente, si tuviese el presupuesto, compraba las puertas directamente del Leroy, de Bricomar, de donde tú quieras. Como si se las quitas a otro mueble que encuentres en la basura y uses esas puertas. Lo pintas todo blanco y nadie se va a dar ni cuenta. Pero por supuesto, como todo, para el tema del camión, tenemos un problema con el peso y no podemos usar ese tipo de puertas, ya que por lo general las puertas de cocina o de muebles comprados o reciclados suelen ser aglomerados de 1,5 o por ahí de grosor. Y eso pesa una barbaridad. Mientras que estos, los que estamos haciendo ahora, no pesan absolutamente nada. Es solo el marco y la parte de atrás es 0,5 milímetros. Pero en el tema de la camperización tenéis que aprender lo que os merece la pena hacer a mano y lo que merece la pena comprar. Sabes que no hacerlo todo a mano os va a merecer la pena. Habrá cosas que es mejor comprarla directamente, ya que el tiempo iguala dinero. Y bueno, esta mañana Mayra ha decidido que lo más importante hacer en el día es ponernos a pesar la cocina porque hemos visto el vídeo del mono migrador donde iban bastantes sobrepasados de peso. Ayer a las 11 de la noche nos hemos agobiado. Así que vamos a pesarlo. La cocina, la puestas de momento son yo 23 y Ismael 25. A ver lo que pesa. Y esto, o sea, que lo veo. Mira, si os fijáis, me da un miedo que se vaya a caer el techo, pero bueno, vamos a ver quién gana. ¿Cuánto, cuánto? Espera, ¿cuánto? 21 con 25. Ah, pues, es que literalmente, o sea, es que literal, mira cómo tenemos la cocina. A ver, gíralo un poco. 21 con 25. No está mal, no está mal. Bueno, como ahora ya por fin le hemos dado dos capas de sellador o de imprimación, toca darle la capa final de pintura. Yo voy a usar un esmalte acrílico de este Splus de la marca Eurotex. Puedes pintarlo con lo que quieras, con esmalte acrílico, con esmalte a base de agua, sintético, con poliuretano, lo que quieras, pero sí que recomiendo que uséis una imprimación, más que nada porque la imprimación cubre súper bien y es mucho más barata por lo general que la pintura de terminación. Así que, como podéis ver, lo que hemos hecho es cubrirlo lo máximo posible con un material más económico para así solo tener que darle una a dos capas de pintura de terminación y ahorrarnos algo de dinerillo. Estoy ahora dándome una pausa que en verdad estoy bastante mareada con el pochorno que hace así que voy a estar aquí unos 20 minutos comiéndome una nectarina y bebiendo agua porque esto de campanizar al sol es matador. Uno de mis consejos favoritos para abaratar. No tengas miedo a usar tu creatividad y tu imaginación. que a veces el experimentar y hacer a cosas distintas a lo que hace el resto de la gente aunque tardes tiempo en hacerlo es muy satisfactorio y la jugada te puede salir bien. Atentos al dato. Mirar el invento que estamos haciendo para el extractor de la cocina. Los extractores de cocina por lo general son obviamente de 2,20 entonces en verdad poner un extractor a 2,20 no tiene mucho sentido ya que tendrías que pasarlo por el inversor y aunque tampoco sean muy caros cuestan unos 40 euros una cosa así pierdes mucha energía en el consumo del inversor y extractores a 12 hay pocos o si no los que hay son los típicos el ventilador extractor de Fiamma y tal que son 250 euros es bárbaro lo que te quieren cobrar solo porque tenga la palabra camper asociado y por eso hemos pensado a ver que es un extractor un extractor es un ventilador puesto en la dirección opuesta igual que el ventilador de casa dependiendo de las hojas del ventilador en una dirección hace que el aire lo succiona y lo saca y lo mismo de la otra forma si lo pones en la otra dirección empuja el aire por aquí empuja y por aquí sale así que hemos comprado dos ventiladores creo que nos ha costado 3 euros cada uno de CPU o sea que era el tamaño que queríamos y tal ponerlos juntos y tiene casi la misma potencia que un extractor de estos pequeñitos esto es una prueba total ya sabéis que somos el conejillo de indias pero aquí con la batería a ver oh mira por aquí saque al aire entonces ups el aire sale para allá así que bueno ¿cómo hacerte un ventilador en casa? ¿vamos a quemar algo? ¿cómo hacerte un ventilador para tu furgoneta por 6 euros? ¿vas a quemar algo? ¿en serio? sí, sí, sí está absorbiendo el humo ¿parece un poquito más para allá? me voy a quemar la mano sí, sí, sí mira, mira ¿veis cómo lo absorbe? ¿ves cómo va el humo para la otra dirección? ¿funciona? vale, vale ya, ya, ya buenos días nos vamos mañana a Madrid porque tengo que hacer unas gestiones familiares lo cual significa que tenemos hoy y mañana por la mañana para intentar avanzar en la cocina lo máximo posible porque ¿qué pasa? una cosa que no os dais cuenta detrás de las cámaras es que si yo no me piro tres semanas a Madrid yo tengo que subir un vídeo el domingo pero ¿cómo voy a subir un vídeo el domingo? si no tengo nada grabado y no estoy camperizando el camión así que vamos a ir ahora de compras vamos a ir al Bricomarts para ver si hacemos una alternativa o sea, esto va a ser un invento total como todo una alternativa de encimera barata y ultra ligera que hasta el día de hoy no he visto a nadie hacerlo pero a ver si queda bien así que acompáñanos a ir a gastarnos todo el dinero que no tenemos explicarme cómo voy a poner un tablero de estas dimensiones en un coche de este tamaño o sea tengo miedo bueno por lo menos sabemos si se nos cae el tablero o no ya que lo vemos desde dentro la mano 12 2 2 4 4 4 5 6 6 7 8 19 20 Otro consejo hack que he aprendido recientemente es no dar por hecho que todo dentro de una camper tiene que ser producto camper. Me explico, las ventanas de una furgoneta camper no tienen que ser ventanas de furgoneta camper, hay otras alternativas. Como por ejemplo hemos puesto unas ventanas de autobús que salían mucho más económicas. O como en este caso las puertas de paso para furgonetas camper, las típicas puertas que la gente pone para el poti o en este caso para el gas, suelen rondar los 100 euros. Y no deja de ser una puerta de plástico cutre que te cobran 100 pavos porque tiene la palabra camper asociado con ello. Y por eso a mí hace un par de semanas se me ocurrió usar una puerta de registro, o sea las típicas que venden en Lero y Merlín, en Bricomarte, en cualquier tienda de bricolaje que se usan para la electricidad o para la fontanería en casas. Cuesta 15 euros, es de plástico, es liso y es una puerta. Nos ha permitido ahorrarnos unos 80 euros en la instalación de esta puerta. Así que recordar, muchas veces porque las cosas tengan la palabra camper asociado con ellos, te van a cobrar el triple, como en las bodas o en ocasiones especiales. Así que usa un poco tu imaginación y encuéntrale alternativas cotidianas a tu proceso de camperización. Bueno, a ver ahora si las medidas de Lara sí sabe hacer mates. Bueno, que yo no sé. Es que en verdad, tú miras el espacio que he creado y en verdad es bastante estrechito, me da un poco de miedo, pero a ver si entra. Amor, entra perfecto, entra justo. Mira, 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 al milímetro. Esta bombona no se va a ninguna parte. Pero es que esto en verdad es la hostia, porque para los que habéis camperizado antes, o para los que vais a camperizar, sabréis que el espacio en el que guardas la bomba de gas, para que te lo homologuen, tiene que tener ciertos criterios. Entonces, tiene que estar separado, tiene que estar herméticamente sellado, la puerta también, o sea, el que sea su propio espacio es importante. Tienes que hacerle una rejilla abajo, tiene que ir anclado en dos sitios. Bueno, hay muchas otras cosas. Que si estáis buscando homologador, nosotros estamos con Foro Homologar. Tenéis 5% de descuento con ellos, pero bueno, nada, es solo un dato. Si tenéis la opción o la posibilidad de hacer una puerta exterior para la zona de la cocina, es que es lo mejor. Porque es que, si no, imaginaros el estar cocinando. Y la bomba de gas yo creo que dura, depende de lo que cocines, pero dura un mes, una cosa así. Entonces, si tú pones tu bomba de gas, la pones aquí, te está comiendo un montón de espacio en la zona interior. Y a ver, el sitio más pragmático y más óptimo para poner la bomba de gas, tiene sentido que sea en la esquina, porque es la zona que menos usas. Pero luego, ¿qué significa? Que si tuvieses que acceder a ello por aquí, tendrías que mover todas las cosas que tienes para acceder al gas. Y si tienes una fuga, el gas tienes que tenerlo accesible. Tener que meterte así, poco accesible es. Y por eso, hemos decidido hacer la SA. Y estamos muy felices con el resultado. ¡Felicidad! Bueno, estamos ya yendo un poco contrarreloj. Ismael acaba de cortar el último trozo de la encimera. A ver si encaja. Vamos a entrar en el reloj. Mira, os voy a posicionar aquí mientras os comento un poco. ¿Encaja? ¿Satisfacción? ¡Ahhh! ¡Ahhh! Nada, un par de milímetros. Es que esto de las furgos es que nada entra, ¿vale? Es que todo son ángulo. El caso, que antes de irnos y volver mañana, quería mostraros un poco la idea que teníamos de la encimera. Obviamente, es una encimera de 0,9 y dices, ¡Joe! ¡Lara! ¿Qué haces con tu vida? Obviamente, eso es muy finito. Estructuralmente, 9 milímetros no tiene ningún problema, porque está todo reenforzado con listones de 4,2 por debajo. Y esto es sólido y fuerte. Pero, visualmente, yo entiendo que las encimeras de cocina de casa suelen medir 2,6, 3 centímetros. Entonces, lo que se nos ha ocurrido, que también se lo hemos visto a Nacho y a Natalia, de Camutra, que tienen un camión flipante. Que si recortamos otro trocito de 9 milímetros y lo pegamos justo aquí debajo, que podemos pegar dos o tres, visualmente, cuando ya esté todo pegado, va a parecer, desde nuestra perspectiva, mucho más grueso, aunque en realidad solo tenga este grosor de aquí. Esto es una forma, obviamente, en el que estamos dividiendo el peso de la encimera por la mitad, y al mismo tiempo dividiendo el coste de la encimera por la mitad, porque este tablero nos ha costado 35 euros. Nos ha sobrado, literalmente, la mitad del tablero. Así que yo creo que es un cacho hack, tanto para abaratar y para aligerar. Ya os iremos diciendo cómo queda una vez esté en uso, pero, por supuesto, primero tendremos que darle un barniz especial de encimera. Y como se me está haciendo tarde y no tengo tiempo para más, os dejo aquí un mini spoiler del vídeo de la semana que viene, en el que seguimos aquí con la temática barata, donde me hago mis propios azulejos caseros ultra, ultra, ultra ligeros por menos de 15 euros. Así que nada, chicos, hasta el domingo que viene a las 6 de la tarde. ¡Chao! ¡Chao!